Bueno, aquí estamos otro día más en el paraíso, terrenal. La alicea solo se ríe. Mírenla cómo come. Puro pajarito, dice. Poquito come. ¿Verdad? Y José no se esconde detrás del charral. Ahí está, miren. Escondido porque le da pena también. Está tapando la alicea para que no la vean comer. Está como agua para chocolate, dice. Y miren que ahorita se fue la luz, gente. ¿Se fue la luz? Anda a ver si ya cayó el agua. Si, ya puso la marrana. ¿Y para qué quería agua? Para chocolate. Es que ella vio la película. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Como yo de China. Ahí viene el mero boss. Ahí va el otro asistente. José, es el futuro de aquí, va. José, que se va a quedar acá, va. Hoy no hay frío, señores. Hoy no, hoy todo bonito. No hay frío, pero es la gran chimenea que tienen. Ay, Jerzy. ¿Por qué esta viejita quería chimenea? Ella sí tiene. Es que lo que pasa es que como no trabaja, le da frío. Lo que pasa es que no hay que perder la costumbre de... Eso sí. Para llevarse la chaqueta ahumada. Hay que traer marshmallows un día después. ¿Qué es eso, vos? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo no? No, pero a él le decimos marshmallow también. Es que no hay que perder la costumbre de llevar a ropa ahumada, ¿vale, Lisset? Ay, sí. ¿Cómo llere? Diene que ayer lledilla. Lledilla. ¿Cómo a comer está bien? ¿Ya la puse? ¿Veas que come fello? Come. Miren cómo es de cochina. No, yo le digo que come como pajarito. Come pura viejita, con plata. No, oiga la nombre, no sea grosero. Déjala que trague en paz, pobrecita. Ella es la del moño colorado. Y el Oscar es del gorro colorado. Hoy solo nosotros estamos. Y José que está aquí que no quiere comer. Le da pena. No. Dije que está en... Está en modo de ahorro. ¿Está en modo de ahorro, va, José? No, ahorita no chocolatamos, vamos a tirar. Oh, sí, chocolate va a ser la... ¿La cómo se llama? Chocolate abuelita. No, ella es la... ¿Cómo le dijimos vos ayer? La pequeña. Pequeña Lulú. Así que va a ser chocolate. Y ahorita qué. Chocolate abuelita. Ay, estamos contando los minutos para salir. Porque hoy no está frío, pero ya estamos cansados apenas. Llevamos dos días de trajín duro. Nos quedan... Faltan cuántas semanas para que se acabe esto? Lo duro, lo pesado. Tres. Dos y medio. No, hombre, tres fines de semana por lo menos. Lo pesado dijiste ya los últimos días. Ya hemos visto todos los huertos. Igual para allá. Sí. De ahí se va a limpiar todo acá. Y queda vacío, queda limpio. Ahí le vamos a grabar que no queda nada. Como queda como lo que el viento se llevó. ¿Verdad? No queda nada. Ni una... Ni una aguja de uno de estos. No, queda todo limpio. Ahí va a ver, José. José, el otro año... Oh, no, gracias. En enero y febrero, José, nos va a extrañar. Ya no va a aguantar las ganas de volver. Sí, no va a aguantar. O dice... Ya ves cómo es. Ahí te está diciendo todo. ¿Y qué se le trató mal? ¿Qué vio mal aquí que no quiere volver? Porque déjenme contarles que esto como es temporal solo son... Bueno, los años anteriores eran ocho meses, ahora son nueve, ¿no? De trabajo. Sí, diez ya. ¿Por qué? ¿Y si vamos a abrir en marzo? Sí, abrimos en marzo, pero tenemos que estar preparándonos ya en febrero. Todos venimos en febrero. O sea, bueno, cuando está abierto son nueve meses. Sí, nueve meses de embarazo son. Nueve meses y después a descansar dos meses sin paga, gente. Tenemos que ahorrar, porque si no ahorramos, nos toca trabajar en otro lado y trabajar dos meses en otro lado es mala onda para dejar el trabajo. Porque hay gente que quiere estar... Tal vez otra persona sí va a quedarse todo el tiempo o todo el año y nosotros solo vamos y cubrimos dos meses. No es justo, ¿verdad? Entonces por eso tratamos de corretear para hacer propinas, guardar, porque ya viene el tiempo de que no vamos a tener trabajo. Dos meses completos y la mitad de aprender. Por ahí hasta que recibimos pago, que es como a mediados de marzo. Febrero. No, mediados de marzo. Un full, un full, no lo recibimos antes. Un completo. Un completo, perdón. Es que la gente allá no... Ay, sí, vos, es que ya me olvido. El español dijo la India. Y no aprendes inglés. Y no aprendes inglés, me quedé en medio, en el limbo. Te voy a quedar mudo. Como la Lisette. Y me dice... No, pero me dijo la Lisette que no la estuviéramos fregando hoy, me dijo. Me dijo la Lisette que no la estuviera fregando, que si no, no grabara, me dijo. It's okay. Siempre la fregamos, porque no quiero. Pero ustedes saben, gente, que es de cariño. O sea, así es que... Es de cariño, porque es la hermana mayor de nosotros. Ajá, la vemos como parte de la familia, pues. Es una persona ya mayor. Ya se está pagando. A la gente mayor se respeta. Es de cariño que está haciendo un descubrimiento. ¿Descubrimiento descubierto? Ajá. ¿Descubrimiento descubrido? Ajá. Ahí se dice que está como a 15 minutos de la confía de Guatemala. Sí, sí, ahí está más del lado de Guatemala. ¿Verdad, vieja? Sí, él es con tu... Es casi chatina. Gracias. Ahí tú lo van a tomar. No te pregunto, pues. Miren. Un chocolate con un poquito de marshmallow. Marshmallow. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos un árbol que hemos tomado. ¿Tú también? ¿Cómo estás? Aquí estamos tomándonos un chocolate. ¿Cómo estás? ¿Estás frío? Y Lizeth está a cobrar va. ¿Verdad, José? Ajá. Así que me dejaron vacío la cámara, miren, no hay nada que grabar. No hay nadie, solo las voces de ultratumba. José, y usted va a volver el otro año. ¿Y usted quiere que deje al trabajo? No, es que aquí quiero, quiero que deje comprobante. No, no, no es obligación. Pues uno, ¿verdad? Uno no sabe, ¿verdad, José? Exacto. ¿Eso le dijo loquera? ¿Verdad? ¿Loquera? Que loquera que le agarre. No, loquera le va a dar por el amor de su vida. No, este, pues, como no sabemos, ¿verdad? Pero espero que sí. Todo puede suceder. Es un pasaje. ¿Qué le hicieron aquí como para que no quiera volver? Nada. ¿Verdad? ¿Quién te echó yo, dijo aquel? No me hicieron nada. Ay, mejor no vuelvo. No, pues vamos a buscar al caballo para que le haga algo. Aunque sea que le dé un par de patadas. Y los saludos a doña Argentina. Es una señora que tiene su canal. Visítenla. Se llama Argentina Hernández. Siempre, siempre comenta. Siempre da like. Siempre está pendiente. Gracias a Dios. También a Jasmine. Siempre me está pidiendo videos. Ahorita me acabo de textear que quería un video. Por eso estamos grabando este. A doña Julia. A doña Amalia. A Fernando. Fieles seguidores. Fieles seguidores. También a Diana. Diana. El team Diana. El team Diana Hernández Oficial creo que se llama. O team Diana Oficial, pero por ahí. También está otra persona suscriptora que se llama Isela. Ella tiene su canal también. La próxima vez la voy a, le voy a, me voy a acordar bien del nombre. Pero sé que se llama Isela. Pero no me acuerdo como que se llama el primer nombre. Para que la busquen en el canal de ella. Siempre está apoyando y siempre está comentando. Dándole like. Y les cuento, pues ahora no está haciendo tanto frío. Gracias a Dios, ¿verdad? El problema es cuando hace mucho frío. Como ayer. Y ahorita el boss está haciendo un árbol. Oigan, la máquina está cortando. Está cortando el tronco del árbol. ¿No va a salir en la cama? ¿Por qué? No, no se pica. Oigan, que se ve muy fea. Dice, si está trabajando. Cuando esté modelando, entonces tiene que salir bien. La voy a grabar y se cae así como Karol G. Además que uno en persona aquí está ya feo. Pero ya en la cámara. Se ve más feo. Se ve bonito, ¿verdad? Sí, no. Y la cámara lo engorda a uno. Díganmelo a mí. Yo estoy bien delgadito. Parejo con Popotito. Bien delgadito, pero viera que en los videos se ve como que tú ya más cortas. Sí, como que ruedo, ¿verdad? Como llanta, Michelin. La cámara que te unen. Verdad, es que usted puede decir lo mejor. ¿Verdad que en persona soy bien figurita? Sí. De empanada. Bien figurita. Sí. Pero la cámara es que te unen. Sí, la cámara me engorda. No me las tengo que comer. La cámara es la que me engorda. Dijo que ya no comas. Yo no comas a cámara. No, pues íbamos a comer, pero como vinieron unos clientes y se nos fue la luz dos veces. La gente estaba asustada. Vamos a ver de cuáles palos vas a hacer. Azules. Miren, aquí está la llamita. Lista para hacer una gallina asada. Y aquí tenemos lo comido. Eso es lo comido de los pobres. Poyito asado. Aquí lo asamos, ¿vale, Lizeth? Ahí está, miren. No quieren que le enfoque. Es que está trabajando, mujer. No está modelando. Hoy tengo que... Entonces voy a enfocar el tambo de fuego. Oh, también... Jasmine me preguntó por una corona, Lizeth, que empezaron a hacer. Que no la terminamos de grabar. Creo que era uno de un parajito. Pero es que ya no pudimos grabar porque fíjense que se llenó en ese momento. Pero aquí les muestro. Aquí está una. Miren cómo quedan. Chula de preciosas. Y de pajarito ya no veo otra. No sé a cuál me dijo ella. No sé, la verdad. Perdí el hilo de eso. Miren, está con Pascua. Y... Déjenme ver. No hay o fíjense. No encuentro. Quizás ya se vendió. O no sé. O no sabo, dijo aquella. Pero igual, aquí están. Vamos a... Se lo debo, Jasmine. Se lo debo. Y aquí están estas otras que hicimos. Oh, miren el arco. Del amor y la amistad. Qué bonito se ve esta noche. Así que ya no qué. ¿Cuál era? No, era ni un pajarito. Pero yo no veo. Yo no la veo. Yo creo que ya la vendieron. No se la habrán llevado. Tenía un pajarito a un lado. Que fue que yo le dije a... A Jocelyn que la hiciera con un pajarito a un lado. Bueno, los voy dejando. Ya casi salimos del trabajo. Nos vemos la próxima. Voy a tratar de subirle video lo más que pueda. No les prometo, pero ahí vamos a ir. Suscríbanse, por favor. Sigan compartiendo. Y apóyenos, por favor. Miren que... Así no aguantamos más frío si nos ponemos a grabar el video. No me salió a chocolate. ¿Verdad? Bueno, entonces suscríbanse. Cuídense. Nos vemos. Suscríbanse y denle like. Y apachurren en la campana, José. Pasen buenas noches.